¡Aquí estamos en vivo para relatar el tercer Mundial de Mascotas! El show inaugural lo darán The Turtles y cantan las tortugas Ninja Beatles. Ahí las vemos desde el estadio, en la inauguración, tocando. Ahí están las mascotas del Mundialito del 80, Gauchito y Mundialito, promocionando el Mundial 2030. Van con sus discos para que se los firmen, el Gallito Luis que es el árbitro, el referí. Está Condorito ahí también. Está todo dispuesto en la cancha. ¿Qué tiene para decir, Echandi? Mientras vemos la panorámica. Sí, sí, Alberto, ahí está el estadio. El primer Mundial de Mascotas se disputó en el año 2008. Lo ganó Uruguay. Lo ganó Charoná, Mundialito. Y el segundo fue en 2013. Lo ganó Italia. Ahora se va a jugar un nuevo Mundial de Mascotas mientras vemos a todas las mascotas tipi-tap. Y está la Pantera Rosa decolada representando a Francia. Y está todo dispuesto para el partido, Alberto. Va a comenzar entonces la transmisión por Canal 6. Ya están los equipos en la cancha. Sí, sí, la estadística es muy favorable a Uruguay en este tipo de encuentros. ¡Gracias, Echandi! ¡Vamos al partido! La va llevando ahí, Stryker. Sí, de Estados Unidos, 1994. Lo marca Willy. Willy del 66. Ahí está Mundialito con pique. Sigue el partido. El marcador sigue a cero. Arremete por la punta. Le llega Condorito. ¡Derrambullé! Se está distorsionando la imagen, Echandi, ¿eh? Ahí pudimos ver con claridad la transmisión de Channel 6. ¡Va por la punta! La pelota en el aire. Está en disputa. Intenta una chilena. Esboza. Muy entrebrado el partido. ¡Gracias!